buenas tardes tengan todos ustedes hoy jueves 3 de diciembre del año 2020 la dirección del hospital y la coordinación de enseñanza e investigación les da la más cordial bienvenida a esta sesión general virtual del hospital regional licenciado Adolfo López Mateos de Lista antes de iniciar les quiero pedir a todos cumplir con el mandato presidencial de realizar un minuto de silencio en homenaje a todas y todos los que han perdido la vida en esta pandemia por el virus del SARS-CoV-2 iniciamos un minuto de silencio en el hospital ahora les voy a pedir que brindemos un fuerte aplauso a todo el personal de salud que está haciendo frente a esta pandemia muy bien el día de hoy tenemos la fortuna de contar con un profesor de este hospital nuestro ponente del día de hoy es el doctor José Fernando Ramos Morales el doctor José Fernando Ramos Morales es egresado de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México posteriormente realizó la especialidad de traumatología y ortopedia en el hospital español después hizo el curso de alta especialidad en cirugía de columna en el hospital general de la Villa es miembro de la asociación mexicana de cirujanos de columna y también es miembro de la AO-SPINE el doctor José Fernando Ramos Morales ingresó a trabajar a este hospital en el año 2000 actualmente se desempeña como médico adscrito en el servicio de traumatología y ortopedia y cirugía de columna y es profesor colaborador del curso de posgrado y de alta especialidad de traumatología y cirugía de columna de este hospital doctor Ramos estamos muy agradecidos que haya aceptado la invitación muchas gracias por su intervención en esta sesión general con el tema historia de la cirugía de columna en el hospital regional licenciado Adolfo López Mateos muy amable y muchas gracias por estar con nosotros muchas gracias es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poquito de anécdotas y la historia del hospital y la historia de la cirugía de columna en el mío bueno pues la historia de la cirugía de columna en el hospital Adolfo López Mateos como mencionó el doctor yo soy el doctor Fernando Ramos dibujado de columna adscrito al servicio de ortopedia mencionar que en 1970 pues esta era la moda que existía en esos tiempos los años de Charlie los colores vivos y las canciones del rock and roll también en ese año se realizó el mundial en México en 1970 el campeón del equipo de Brasil en el cine una de mis películas favoritas cuando yo era niño pues fueron los historiados en esa época en la música se desempeñaban este is los billes y los automóviles de esa época pues era el Charlie yo para entonces tenía dos años ¿verdad? y el hospital empezaba en ese año el presidente Gustavo Díaz Ordaz licenciado Luis Echeverría y le encomendaron al arquitecto Enrique Yáñez el diseño del hospital Norte Mateos recordar que el arquitecto Yáñez aprovechaba y explotaba la tecnología en las estructuras y vemos en su diseño como las estructuras se mueven en la parte más importante del diseño y toman una función de sostén lo cual vemos en nuestro hospital así se crea el hospital Adolfo López Mateos esta es una imagen de inicio del hospital se ven las estructuras y el diseño que daba el soporte al hospital y lo hacía bastante misterio un poquito de problemas técnicos bueno el hospital empieza a crear funciones y el servicio de autopedia se forma por médicos del hospital 20 de de noviembre en el cual es una del servicio de autopedia para ese entonces la cirugía de columna que se realizaba principalmente era en escoliosis en niños escolióticos y algunas cirugías de escorectomía y de laminectomías que era lo que se hacía y bueno para las estructuras pues se ponían y esto realmente no se hacía realmente las cirugías posteriormente el hospital empieza a crecer se empiezan a formar estructuras de la parte de la ortopedia y en estos años se adopta el equipo de tomografía que fue muy valioso para la cirugía de columna principalmente la cirugía de columna la realizaba el servicio de neurocirugía que también era encaminado por médicos que venían del 20 de noviembre este tomógrafo pues nos daba mucha visión y podíamos hacer visiones de la columna para entender un poquito la patología que ahí se presentaba la cual veíamos las estructuras óseas principalmente y podíamos hacer estudios de biografía principalmente eran las cirugías que se hacían y esto es lo que contábamos para poder hacer una integración de las cirugías de la columna donde no alcanzamos a ver las estructuras óseas uno decía bueno vamos a regresar un poquito este era el hospital el doctor Fernando Pierto fue el fundador del hospital 1970 y aquí vemos imágenes de la fundación del hospital se empieza como mencionaba en el periódico moderno hospital del hospital esta es una foto de una enfermera por ahí que se presentó y se ve al fondo del hospital como decía en 1970 con médicos del hospital aquí vemos algunos conocidos al doctor Alcándar al doctor Simbrón que fueron los fundadores del servicio de la ortopedia como les comentaba la cirugía de columna que se hacía escogliosis en niños y el doctor Ricardo López Branco integra el fluoroscopio aunque el fluoroscopio era designado a una sala como si fuera una hemodinamia se complicaba un poquito la movilización del mismo es importante resaltar que en 1974 se crea el CLIDA que nos ha dado mucha diagnóstico de patologías tumorales en los cuales empezaban a ser y se mencionaba en el web internacional que el hospital tenía este servicio en el cual me honro de que me han acentuado para hacerme mi chequeo manual y es una clínica bastante emocionada como les decía el doctor Ramiro del Valle que era el cirugano de neurologería las teorías que se hacían eran disectomías y se ponían injertos y no utilizaban en esa época materiales de osteofíntesis y cuando se hacían las teorías se dejaban la desmovilización prolongada durante bastante tiempo para este año 1992 yo me encontraba en el servicio social y empezaba a tener contacto con los problemas de la columna en esa zona entonces bueno pues ya me habló de la como decía el doctor de la de la UNAM y 1982 la doctora Elsa Carolina Rojas muy conocida por muchos aquí en el hospital realizaba un equipamiento importante dentro del quirófano en lo cual nos permite hacer un poquito más minuciosas las cirugías de la columna pero se siguen haciendo cirugías de la monitomía disectomía y artroresis en esa época se hacían pues nada más con injertos y se dejaban a los pacientes o postrados en la cama o con aparatos de yeso durante mucho tiempo curiosamente las cirugías de columna se hacían de forma lateral se colocaba el paciente de forma lateral y eso nos permitía hacer la recepción sin hacer tanta presión en la columna pero bueno a veces para el cirugano era un poquito incómodo realizar este tipo de cirugías en la ortopedia como les mencionaba en 1989 el doctor Manuel Gutiérrez Morales es médico ortopedista del primero de octubre empieza a hacer cirugías de columna en el hospital él se adiestra en el hospital de la Villa en el hospital general y bueno lo que principalmente hacía era disectomías y artroresis utilizando materiales muy de perfil muy grueso o alambrados que prolongaban demasiado la cirugía como les comentaba para 1993 el doctor Carlos Cargoyal director del hospital adquiere el tomógrafo lo cual nos daba mucha visión más allá de una radiografía y podíamos realizar algunos diagnósticos más certeros de la patología y ya para entonces el doctor Ernesto Martínez fue uno de los iniciadores de la cirugía de columna aquí más importante en el hospital en lo cual empezaron a poner tornillos barras y hacerse producciones de fracturas y esto a cortar los tiempos de recuperación de los pacientes para 1996 en el servicio de ortopedia el doctor Julio César Cruz Márquez en la patente llega como jefe de servicio al hospital y bueno trata de organizar un poquito más los servicios de ortopedia dando módulos a la consulta y al servicio para tratar de ver ya la patología un poquito más específica y poder realizar un ayuntamiento un poquito más formal para ese entonces pues ya las doctoras hacían una parte importante en el servicio de ortopedia y como eran bueno pues desde entonces la doctora Cruz que ya fue en nuestro servicio ya daba dotes de la cuestión de la administrativa y de la jefe de servicio y pues ya nunca soltó la asilla como eran en ese en 1990 el doctor Carlos Valenzuela gran amigo de nosotros empezó a hacer también un poco más las cirugías de columna empezaron a utilizar materiales de osteosíntesis pero eran cirugías bastante prolongadas y muy largas para ese mismo año en 1999 tuvimos la visita de Juan Pablo II al hospital por el cual pues fue la parte importante de la historia de nuestro hospital en 1989 el doctor Manuel Gutiérrez desafortunadamente fallece presenta un infarto por la por la situación pues el servicio se queda sin la parte de cirugía de columna y para ese entonces pues mi formación en la cirugía de columna se ve un poquito más ojeda y un poquito más en visión de la de la columna para ese año pues yo me gradué del hospital español de la parte de la ortopedia y durante mi adiestramiento del hospital tuve grandes profesores haciendo cirugías de columna lo cual pues me llamó bastante la atención y de ahí pues pude participar con la parte de neurocirugía del hospital como gente muy importante como el doctor Rogelio Robeta el director del instituto de neurocirugía el doctor Bastillo y el doctor Pedro Juan Mels que fueron parte importante de mi formación y de mi motivación para hacer la cirugía de columna lógicamente pues en ese entonces ya me encontraba con el atractivo de la cirugía de columna me era bastante importante y estos de lloros de venus que se forman en la parte posterior de la columna que son bastante atractivos y que me llamaban mucho la atención y pues efectivamente existe como la parte anatómica que es la integración de los músculos romboides en esta parte específica de la parte final de la columna y que efectivamente forman en relación a la tensión muscular que es la parte anatómica que estéticamente se ve bastante pero en mi residencia tuve la oportunidad de asistir a cirugías con dos grandes profesores de la cirugía de columna como fue el doctor Luque que tuve la fortuna de entrar en algunas cirugías con él y por supuesto el doctor Manuel Lufo que fue mi profesor y mi motivación para hacer la cirugía de columna por lo tanto en 1999 al 2000 realicé mi adiestramiento en el hospital de la villa con los profesores y bueno pues aquí por aquí aparece mi nombre en los años del aniversario como la quinceava generación de residentes de columna para este entonces en el año 2000 el doctor Colquenegrete Corona jefe de servicio de nuestro hospital de ortopedia tiene la movilidad de invitarme a formar parte de su equipo y pues me integro al servicio de ortopedia y al hospital en el año 2000 para mi sorpresa bueno siempre uno cuando termina una residencia o una especialidad pues quiere comerse el mundo y tratar de aplicar todos los conocimientos que esto le ha llevado pero pues a mi sorpresa durante el ingreso al hospital pues me encontré con que la consulta eran 50 pacientes no tenían día quirúrgico había mucho conflicto en la cirugía de columna con el servicio de neurocirugía porque bueno siempre ha habido un celo lo cual yo estoy totalmente convencido que eso no debe existir y que la cirugía de columna la puede hacer el que esté pues mayormente capacitado entonces bueno pues mi batallera durante el servicio durante estos años fue importante porque pues tenía no había un área específica para dar la consulta tenía que irme adaptando a las áreas del hospital y bueno pues empezar a tratar de ayudarme con el personal y tratar de ser amigable con el personal decía bueno pues yo me formé el doctor Jorge Negrete la doctora Carolina y el doctor Gustavo me permitieron integrarme al equipo del servicio de ortopedia y como les decía bueno pues la cuesta el subir a una cuesta siempre es pesado y el servicio de ortopedia se integró aquí es con lo que me encontré yo al llegar a la consulta externa la gente ha contado nada más con radiografías la tomografía como les decía teníamos que hacer mirografías o mirotax la electromiografía el fluoroscopio que había uno entonces bueno pues no no era tan fácil poder realizar cirqueas de columna si no tenemos un fluoroscopio para la visualización adecuada de la columna la rehabilitación como les decía tenía dos días de consulta tenía 30 pacientes citados y en ocasiones me prestaban un residente a mi cargo para el apoyo dentro de los medicamentos me encontraba con que pues solo teníamos la dexametasona y medicamentos como los aines que era lo único que podíamos tener acceso y un poquito la cabomesequina la mitempilina y los relajantes musculares como les comentaba no tenían día quirúrgico la mesa no era transparente para poder visualizar nuevamente la columna teníamos los equipos bloqueados de cirugía porque bueno eran equipos para todos los servicios de cirugía un técnico de rayos X que se tenía que mover para los demás y pues las patologías que me encontraba en la consulta pues eran estas fracturas reducidas inadecuadamente infecciones de heridas materiales rotos pacientes con dolor esguices cervicales y bueno pues había dificultades en el proceso de adquisición de los materiales en el cual el costo era elevado los materiales eran de acero inoxidable teníamos que tomar injertos de hueso de cresta yaca para poder hacer las artrodesis o las fijaciones los tiempos exigieron bastante prolongados pero en el tiempo las dificultades del control de enfermería en quirófano siempre un médico nuevo no es tan fácil que se adapte al sistema pero afortunadamente pues tuve el apoyo de una de las jefas importantes del quirófano que me dio el apoyo pudimos hacer un estudio y publicar este artículo en el cual hicimos prescripciones de grises cervicales en el 2003 y bueno pues estas son lo que empezamos a hacer durante estos años como fue subiendo la productividad en la edad de emergencias las consultas empezamos a poder hacer un poquito más de control de las mismas las cirugías empezaron a presentarse y bueno como ven la cirugía de columna pues da golpes duros entonces si hay que tuvimos que aprender a entender un poquito la patología porque es de acuerdo a cada personalidad de los pacientes de acuerdo a los hospitales y empezamos a entender la complejidad de la columna vertebral la importancia del control de peso durante este proceso las posturas que son una parte importante de la higiene de la columna la importancia de la clínica que es una parte importante en la exploración y la evaluación de la cirugía de columna la biomecánica que es fundamental para entender la patología de la columna prácticamente estudiar adecuadamente los rayos X y dar una minuciosa observación a los mismos obviamente la anatomía es una parte importante en la cirugía de la columna y bueno pues la masa muscular que es importante el mantener una buena masa muscular para que la columna no se desvíe no se deforme y no presenta alteraciones y la gente pues el deporte es una parte parte importante del tratamiento de la cirugía de columna todo esto nos llevó a un buen comportamiento y bueno pues da buenos resultados ya en quirófano lógicamente tuvimos que ir adaptando a nuestras necesidades no teníamos como decía una mesa radiocente pues bueno tratando idear y con la imaginación que siempre nos característica a los ortopedistas bueno pues utilizamos una tabla para poder hacer las cirugías de columna y de esa manera meter el fluoroscopio en el quirófano y podernos ayudar a hacer esta cirugía afortunadamente en el 2005 el doctor Andulfo Gávez nos hace a favor de comprar equipos de fluoroscopía y con lo cual nos facilita mucho la cirugía de Colombia ya para el 2006 ya no era por compra directa se integró servicios integrales en los cuales ya podíamos tener acceso a mallas cajas tornillos separadores y esto bueno nos facilitaba un poquito más la atención de los pacientes del hospital ya para el 2008 contamos ya con un equipo de resonancia lo cual nos ayuda bastante al apoyo del diagnóstico y poder otorgar un tratamiento más adecuado a esta patología lógicamente empieza el tratar de hacer un poquito la unión con el cirugía podernos a conocer un poquito más en el hospital y poder tener o trabajar un poquito más en armonía lógicamente tener un poquito más de contacto y sutileza con los jefes de quirófano lógicamente el servicio de anestesia es importante tener una buena relación el equipo de infectología que es una parte importante en la patología de la columna lógicamente el departamento de enfermería siempre es importante contar con ellas y los envidios integrales que pueden tener alguna relación con la patología de columna como es el servicio de angiología el servicio de rehabilitación la cirugía de torres que es bastante de apoyo para la patología lorsal la gente del servicio de microbiología y empezamos a tener un poquito más de integración entre los servicios de ortopedia y neurocirugía y empezamos a parar en conjunto aquí estamos con el doctor William Brock haciendo una cirugía de columna de alta especialidad el servicio de cirugía bariátrica nos ha dado un importante apoyo ya que los pacientes con sobrepeso pues a veces es complicado hacer cirugías y el hecho de hacer cirugía bariátrica nos ayuda mucho para el control de la patología de la cirugía la importancia de contar una clínica de dolor que pues es importante en los servicios de columna y como decía pues el apoyo incondicional de las enfermeras para el 2015 el doctor Roberto Baños Tapia nos aporta mayores adscritos a los servicios y bueno pues hace la integración del doctor Luis Alberto Reyes en la ortopedia con el doctor Juan Antonio Ponce Gómez al servicio de neurocirugía ya para el 2019 el doctor Valentín Herrera pues realiza una remodelación se realiza una remodelación del quirófano lo cual nos ayuda a las puertas plomadas lo cual nos da un poquito más de seguridad para los médicos y para los pacientes y el personal de seguridad es importante mencionar que este año también nos han apoyado con un sistema digital de computación para ver las biografías ya digitales en el sistema integral del hospital y en este a mediados de este año nos hicimos favor de apoyarnos con los equipos de sistemas para tener un sistema de computación que se llama TEFI en el cual nos puede aportar la planificación de las cirugías a nivel digital lo cual es un apoyo importante para la programación y la planeación de las cirugías de columna durante estos años realmente hemos cambiado de manera importante la patología de la el tratamiento de la patología de la columna en el cual antes se hacían cirugías bastante grandes bastante prolongadas en tiempo y en tamaño de heridas lo cual con los sistemas actuales nos ha permitido reducir los tiempos reducir la exposición y los riesgos de los pacientes y tratar de minimizar los riesgos de los mismos en la actualidad estamos haciendo cirugías de mínima invasión el doctor Ponce ha hecho algunas cirugías con tornillos como les comentaba este es el sistema TESI vean como antes tendríamos que hacer las planificaciones en papel ahorita nos permite hacerlas en la parte digital y como hay una parte importante que este año con iniciativas del servicio de neurocirugía y del servicio de ortopedia tratamos de impulsar el servicio de subespecialidad en cirugía de columna que por la pandemia desafortunadamente se paró un poquito pero esperemos próximamente ya contar con la residencia de la subespecialidad en cirugía de columna como les contaba las cirugías que tratamos son fracturas vertebrales es un paciente de 80 años que se ha caído de la escalera con una fractura de C2 en lo cual se hicieron una colocación de tornillos y la fijación antes hacíamos este tipo de tratamientos en la actualidad pues se pueden hacer estos tipos de tratamientos con el apoyo de los equipos de fibroscopía y esta es la paciente en posoperado fracturas vertebrales que antes hacíamos estas estructuras bastante grandes la paciente con una lesión neurológica ya se pone de pie esa es su tumografía hacemos estas estructuras con abordajes anteriores apoyados a veces con los cirujanos de angiología este es el paciente ya caminando en la consulta a cirugías percutáneas fracturas vertebrales en pacientes a mayor edad ancianos que la estructura ósea no es tan adecuada para hacer estabilizaciones con tornillos o cirugías tan prolongadas aquí vemos el equipo percutáneo que nos permite hacer cirugías inclusive con anestesia local aquí vemos la paciente no se puede ver el video pero bueno la paciente está moviendo la pierna durante la cirugía y aquí está la paciente ya en el posoperatorio en la consulta de pie el día de disco que hacemos de este tamaño vean el tamaño del disco que sacamos espaciadores que también se pueden utilizar ya antes no tenemos acceso a lo mismo y en la actualidad empezamos haciendo cirugías con descontado mínima invasión este es un equipo de cirugía para nucleoplastía que es un sello para los discos en los cuales se ocupan los equipos de endoscopía en la torre de endoscopía un láser en el cual con el láser se figura se aguante el disco y aquí vemos una cirugía percutenia donde si ven la imagen de la fluoroscopía vemos como está la pinza abriendo para extraer ese pedacito de disco esta es una de las pacientes que hemos hecho a través de estas técnicas este es otro paciente con una en el disco cervical aquí también se hizo percutenia vemos la pinza ahí en el cuerpo vertebral aquí están las agujas esta es la guía es una medida mínima y aquí está la paciente despierta moviendo el dedito haciendo que está todo perfecto aquí veíamos el video lo que se ve en el endoscopio como estamos extrañando el disco como les decía hemos cambiado a hacer cirugías máximas con cirugías menores como ven en el lado derecho hemos reducido las cirugías por el apoyo de los materiales a través de estas mediciones se pudo colocar estos seis tornillos antes hacíamos estas estructuras laminares para poder hacer una reducción de la listez y si ven no se pudo realizar al 100% en el lado izquierdo pues ya cuatro tornillos que nos permiten la estabilización y el menor riesgo de la cirugía antes hacíamos estas cirugías muy grandes las heridas están grandes ahora hacemos cirugías laterales para tratar de minimizar los riesgos y el tiempo de sangrar las atrasis cervicales hacemos estructuras así bastante grandes en la actualidad ya no colocamos placa y hasta cuatro casas podemos hacer esta es la paciente que les decía de bariatría vean de la foto del lado izquierdo después de la cirugía bariátrica se pudo realizar la cirugía de la columna y si vean el peso importante de la paciente y esta es su biografía y estas son las cirugías mínimas como les decía con tornillos percutarios se pueden realizar estas asaturas y bueno en la actualidad ya tenemos contamos con medicamentos con COX-2 antideuríticos que nos ayudan al control de los pacientes con patologías de columna de los parches de bupranostina que han sido muy importantes y la toxina botulínica también que la podemos utilizar para colocar bloqueos que hemos hecho en la formación de los accidentes bueno pues desde el 2000 que yo llegué pues no sé si fue porque me vieron hacer mal las cosas y dijeron no pues hay que aprender más porque el doctor no sabe pero pues hemos motivado a estos residentes para la formación en cirugía de columna por lo cual es importante que tengamos ya aquí un servicio de cirugía de columna el doctor el doctor Francisco Ceja que fue médico adscrito en la tarde un tiempo el doctor Faisal el doctor Ricardo Vargas que está en Yucatán el doctor Alberto Reyes Santiago que es médico adscrito ya del servicio por las tardes el doctor Jorge Angiorre que próximamente se integrará al servicio de ortopedia el doctor Iván del Castillo en el 2015 y las últimas dos doctoras que están todavía en formación la doctora Giovanna Cadena y la doctora Benavides dentro de las testes bueno nos hemos promovido para que en el 2013 se hiciera una tesis de expondidores y cites que tuvimos bastante escasos el doctor Eric en el 2014 hizo la estructura de dos niveles por arriba y dos niveles por abajo de las estructuras vertebrales dos solumbares esta fue su tesis el doctor Servando que hizo una tesis importante que es importante mencionarlo en el hospital detectamos hernias de visco en pacientes niños lo cual no se detecta inclusive no hay muchas publicaciones porque se pasa desapercibido a ver es un paciente niño que tiene dolor lumbar pensamos que es algo que se le va a pasar y nosotros encontramos bastantes pacientes inclusive pacientes que se operaron en medias de discos menores de 19 años en el 2014 el doctor Iván del Castillo publicó en la revista médico quirúrgica un caso de una patología tumulación gorsal en el cual estamos tratando de captar un poquito más de pacientes y retornarnos a una mejor calidad de vida sabemos que no les vamos a curar la enfermedad pero pues el tiempo que les queden lo estamos tratando de llevar a una mejor calidad de vida aquí estamos reciclando el tumor aquí en la carrizo está hasta la parte anterior del tumor colocamos una malla para darle el soporte el paciente estaba postrado en su cama y después de la cirugía el paciente pudo salir caminando la tesis del doctor Alan fue en los abordajes laterales y bueno ya para el 2019 les comentamos que hemos tenido 1800 consultas de ortopedia de las cuales 180 han sido de cirugía de columna mensuales se quedan 1459 cirugías de las cuales de columna hacemos 32 y bueno para el año 2020 a pesar de los problemas que hemos tenido en el en el mundo podemos comentarle que nuestro servicio de ortopedia y de cirugía de columna no no se ha detenido en este año hemos realizado 17 cirugías a la fecha de columna de las cuales pues hemos dado una atención en lo más posible adecuada para tratar de mejorar la salud de nuestros pacientes y bueno pues con el apoyo que hemos tenido de los diferentes servicios de la parte de la dirección pues hemos llevado a cabo la visión de estas cirugías como les comentaba este año pues ha sido bastante difícil con el COVID efectivamente las áreas nos han disminuido la programación de la cirugía como les comentaba la consulta se ha tenido hemos hecho 17 cirugías hemos tendrían que cambiar la área de urgencia que estábamos al cuarto piso en el cual se sigue dando la atención para nuestros pacientes y bueno aquí les presento unos casos de este año es una femenina de 44 años con sobrepeso barrandera ella tenía una lumbalgia crónica y se cayó desde entonces la cual presentó tenía ya cuadros de lumbalgia en la cual se ve una listez de la pinta sobre S1 y se estalló la muerta y aquí por la situación de la pandemia pues era complicado realizar esta tipo de cirugía pero esa fue la cirugía que se realizó la paciente a los 15 días del post operatorio otro caso de 32 años médico del hospital con un dolor lumbar intenso lo cual se quería esperar a que esto mejorara las condiciones pero el dolor la estaba incapacitando limitando la funcionalidad tenemos una disco L5 S1 gracias al apoyo de la de la dirección y del hospital se pudo comprar un equipo de cirugía endoscópica que es la primera cirugía endoscópica que se hace en el hospital de disco aquí vemos el endoscopio y en el otro lado vemos la visión amarillo y al fondo se ve las raíces nerviosas aquí estamos en la visión fluoroscópica que se tiene que tener el endoscopio y el fluoroscopio vemos como estamos hasta dentro del disco interverteral y ahí están las cánulas esta es la visión que vemos a través del endoscopio lo que ven al fondo es el anillo firmoso y el disco interverteral ahí lo vemos está el endoscopio ahí estamos separando la raíz hacia la parte cefálica y ese es el disco interverteral y ahí lo estamos jugando y después posteriormente se extrae aquí está el reporte de patología de la doctora que se quitó el disco interverteral y ven la decisión que le hicimos a la doctora para poder realizar este tipo de cirugía esta es la la paciente a los 15 a los 10 días de la cirugía y el último de los casos que hemos hecho aquí es una factura por la automotación la cual la dejó parapléjica en la cual vemos la automotación es una paciente que tenía antecedentes de cáncer legástrico vemos la destrucción vertebral de manera importante y pues la estructura que hicimos como en el caso que publicó el doctor en la semana hacemos cirugía ya no tan agresiva y mejorando la calidad de vida sí me es importante mencionar como se dijo al principio de la práctica el apoyo que hemos tenido del personal médico para la salud durante esta pandemia quiero mencionar hacer una mención importante tuve la fortuna de esta radiografía que ven es una paciente aquí del hospital de los mil diecisiete es una deformidad degenerativa de la columna la paciente ya no podía caminar y ese fue el resultado que tuvimos les comento que esta paciente pues es mi madre desafortunadamente durante esta pandemia ella cayó víctima de COVID en nuestro hospital desafortunadamente no libró la batalla pero sí me es muy grato decir que todo el apoyo que recibí del hospital y lo vi personalmente hacerlo con todos los pacientes nada más con mi señora madre fue muy muy importante el apoyo de la coordinación de la dirección y de todo de todo el personal así como el personal de terapia intensiva para poder llevar a cabo el control adecuado de este tipo de pacientes para mí quisiera dar un fuerte aplauso a todo el personal de salud no nada más de nuestro hospital pero en especial de nuestro hospital por todo lo que estamos haciendo por esta pandemia todo esto pues me ha llevado a a esto a que me salgan canas bueno aquí no tengo muchas canas aquí si se ven hacemos un acercamiento y ahí están que tengo algunas algunas canas yo quisiera regresar al 2000 al 1299 para tratar de mejorar o tratar de mejorar todo lo que hemos hecho durante estos 20 años y bueno esperar que esto sea el futuro de la cirugía de columna colocar células madre en la cirugía o hacer estructuras vertebrales como las que hemos aquí y pues como les mostré en la primera el camino no es duro no es fácil de llegar a la cima pero pues si uno tiene el valor y el esfuerzo y la dedicación y el apoyo de sus compañeros podemos llegar a a la meta ese volcán que les presenté es el de Ecuador y tiene una altura de 4810 metros este es el volcán yo les pido que dejen volar su imaginación y que puedan sigan manteniendo la ilusión y el sentirse que somos héroes verdaderamente y pues no me queda más que recordarles que sigan siendo fans de su columna para que nos tengan todo su visto gracias muy bien pues muchas gracias a nuestro profesor de este día hay saludos de la unidad de calidad y seguridad del paciente también el área de recién nacidos le manda saludos doctor todo el servicio de traumatología y ortopedia sus compañeros sus alumnos estuvieron muy pendientes el departamento de patología que ayer perdimos a un miembro de este departamento el doctor Cineros que pues descanse uno de los fundadores del hospital el servicio de dermatología y tenemos algunas preguntas doctor que quisiéramos hacerle y si es tan amable de contestar al público que nos está acompañando en esta sesión nos preguntan que si la cirugía de columna ha dejado de ser tan riesgosa como se creía como mucha gente sigue pensando que es si como mencionaba realmente la cirugía de columna tiene riesgos es una cirugía por decir mayor pero si esa cirugía la hacemos en las mejores condiciones del paciente en los controles de las enfermedades en los controles de su sangre hemoglobina realmente es una cirugía bastante bastante segura en la actualidad con el apoyo del equipo filoscópico tenemos ahora también apoyos de potenciales evocados o matrosensuales que se pueden utilizar durante la cirugía y eso nos permita el disminuir los riesgos de lesiones neurológicas o adecuadas colocaciones de los sistemas de tornillos realmente es una cirugía bastante segura y como vieron en las fotos el paciente se puede incorporar más rápidamente a sus actividades antes el problema eran los abordajes tan descendidos las cirugías tan largas tan prolongadas y que también se tendrían que postrar al paciente sin moverse durante dos o hasta cuatro hasta seis meses cuando era necesario realmente en la actualidad la cirugía se ha vuelto muchísimo más segura y cada vez más demanda muy bien otra pregunta doctor nos pregunta si normalmente el adormecimiento de miembros superiores o inferiores o el hormigueo en alguna de las cuatro extremidades es señal de problemas de columna claro como mencionamos la patología de la columna puede tener un poquito de patologías agregadas el adormecimiento nos habla de una alteración neurológica pero esta alteración neurológica puede ser debido a situaciones de compresión provenientes de la columna o situaciones compresivas periféricas en el caso de las manos pueden ser compresiones a nivel del túnel del carpo a nivel del codo en los pies puede ser a nivel de los glúteos que es del músculo piramidal y también a nivel de las plantas del pie del seno del tarso pero también es importante que mencionar que la cohesión vascular puede ser un factor importante entonces no toda la sintomatología de ese tipo puede ser debido a alteraciones en la columna muy bien doctor yo tengo una pregunta porque soy pediatra la cirugía que usted hoy día aplica mucho esto es de cirugía de mínima invasión ¿se puede aplicar o ya se está aplicando en los niños que nacen con alguna deformidad de su columna vertebral? sí en la actualidad aquí realmente tenemos muy poca consulta en relación a patologías y yo creo que hay demasiada pero no se ha detectado en relación a las escoliosis o deformidades recién nacidos pero en el hospital Reigners que es un centro de concentración bastante importante las cirugías se están haciendo ya algunas percutarias y con muy buenos resultados en relación a la funcionalidad de los pacientes usted mencionó que tuvo el privilegio de estar con el doctor Luque como parte de su entrenamiento y de su posgrado ¿las barras de Luque se siguen aplicando doctor en la cirugía de columna? se siguen aplicando sobre todo en situaciones donde no tenemos acceso a los materiales actuales ¿por qué lo menciono? porque les puedo contar que cada tornillo en promedio vale 10 mil pesos y estamos hablando que en un paciente si vieron la radiografía de mi señora madre le pusimos 18 tornillos entonces un paciente con una escoliosis se puede llevar en su mitad desde la T1 hasta la L5 entonces el costo realmente es bastante alto si no se tiene un servicio donde el hospital o el servicio médico aporte ese material realmente en una institución es bastante pública que no tenga los recursos es bastante demandante y a veces es imposible comprar estos materiales y una de las situaciones importantes es que el doctor Luque es uno de los pioneros a nivel mundial porque él a base de su sistema que desarrolló y el alambrado que hacía que era muy barato revolucionó la ciencia de la escoliosis entonces es algo de ahí se basaron para hacer los nuevos diseños y ya con tornillos antes tampoco teníamos tornillos para los cuerpos vertebrales tan chiquitos se utilizan tornillos de 4 o de 3 milímetros los que ocupamos en adultos son de 5 o de 6 entonces el cuerpo vertebral lo va a estallar no es tan fácil y por eso son tan caros los sistemas se siguen utilizando se pueden utilizar pero bueno si se tienen los recursos pues si vale la pena porque el riesgo es mucho muchas gracias doctor bien pues a nombre de la coordinación le queremos dar un abrazo de condolencia por la pérdida de su mamá no sabíamos esta triste noticia lo abrazamos con mucho cariño doctor y a nombre de la coordinación de enseñanza e investigación agradezco a todos los que estuvieron presentes en esta sesión semanal virtual y pedimos que pues nos sigan viendo búsquenos en nuestro canal de youtube como corp en senanza e investigación hrlalm los invitamos a que se suscriban le den like y clica la campanita y a nombre de la dirección del hospital y de la coordinación de enseñanza e investigación le entregamos al doctor José Fernando Ramos Morales una constancia por su excelente presentación y les agradecemos que hayan estado con nosotros muchas gracias nos vemos la próxima semana en este mismo canal y a la misma hora los jueves a las 12 del día en la sesión semanal del hospital regional licenciado Adolfo López Mateos tengan un excelente día y los abrazamos con mucho cariño hasta luego muchas gracias de la sesión con mucho cariño y los abrazamos y los abrazamos con mucho cariño Gracias.